Bueno familia, estamos de vuelta en la cocina, antojando como siempre y vamos a dar una buena receta el día de hoy. Vamos a comenzar con un sándwich de atún. Y hoy estaba pensando bastante en esta receta porque me llama mucho la atención cómo podemos ver de menos a veces ciertos productos. Y a veces es más por la influencia que hemos tenido. ¿Por qué? Cuando estaba pequeño, recuerdo que siempre que llegaban mis compañeros a la casa, de vez en cuando siempre hacíamos algún snack para estar estudiando hacer tareas. Y uno de estos era hacer atún, algo muy sencillo. Pero algo que me llamó mucho la atención estando yo, siendo la visita en la casa de ellos, es que solamente abrían la lata y así comían. No hay ningún problema, claro que podemos comer el atún de esta forma, pero si vamos a hacer un platillo o un almuerzo, perfectamente podemos utilizar el atún y hacer un platillo bastante rico. En diferentes ocasiones lo hemos hecho acá y hoy vamos a demostrar lo mismo. Una de las cosas que me gusta es que es un medio en el cual nosotros podemos agregarle cualquier tipo de cosas porque gracias a su textura podemos terminar como con una pasta. Y en esta textura obviamente podemos colocar líquidos, salsas, podemos agregar vegetales, podemos agregar otros elementos sólidos que nos pueden aportar sabor. Por ejemplo, podrían agregarle bacon ya tostado, cortado en trocitos, podrían agregarle manzana, una amistía mitialmita, saludos hasta San Pedro Sula. Ella prepara un atún con manzana verde y creo que queda bastante rico, bien interesante, porque el contraste de los sabores ácidos con el sabor dulce de la manzana hace un contraste bien bonito. Aquí todavía, aquí llevamos varios vegetales ya dentro de la receta, eso es para apresurar el tiempo y si usted se fija hice cortes diferentes para que la textura se sienta una vez estemos comiendo. No solo sintamos cuadraditos o tiritas, sino que sintamos cada un elemento diferente con su textura. A esto le vamos a agregar sal, pimienta, jugo de limón, me falta agregarle todavía, pero también hoy que estuvimos trabajando con hierbas, vamos a repasar la técnica del chifonade. La técnica del chifonade es para cortar hierbas, vamos a colocar la más grande de base y miren, como que estuviéramos haciendo un taquito o un cigarrito, vamos a doblarlo bien delgadito y miren, vamos a cortarlo lo más finito posible y esta es la forma correcta de cortar hierbas en corte chifonada para que le sirva en su día a día. Y miren, rapidito, no tenemos que ir hoja por hoja, vamos a agregarlo acá y prácticamente como ya tenemos todo agregado dentro de nuestra mezcla de nuestro atún, realmente no hay más que agregarle al pan, aparte de protegerlo con esa capa de algún elemento graso, en esta ocasión le agregamos mayonesa y vamos a agregarle un elemento verde, no queremos la mezcla de sabores, sino queremos que se sienta aparte y una de las cosas que me llaman la atención es que siempre utilizamos lechuga para sándwiches. A mí en lo personal no me agrada mucho incluso la lechuga iceberg, siento que aporta demasiada humedad y ciertos sabores amargos que no van con los sándwiches, pero podemos utilizar espinacas si queremos aumentar como esa cantidad de nutrientes que vamos a comer y miren, sobre esta camita vamos a colocarle una cantidad generosa de atún y bien cargadito con esos vegetales, lo importante también es que usted lo condimente y lo sazone como le vaya a gustar a usted, eso es lo importante. Si usted no le gusta la cebolla, por ejemplo, o el chile que le agregué, o el tomate o la espinaca, perfectamente usted lo puede obviar. Y miren, aquí tenemos nuestro sándwich y súper completo, solamente estamos utilizando un medio súper sencillo para hacer un platillo más complejo y lo bonito de esto es que usted lo puede hacer de cualquier forma, ya le mencioné varias variantes, le puede agregar tocinos en trocitos, le puede agregar limón, le puede agregar naranja, le puede agregar manzana verde, lo bonito de la cocina es que usted puede experimentar y lo importante es que llegue a esa receta que a usted le guste o que a su familia le guste, porque al final la comida es para compartir y para disfrutar con nuestros seres queridos. Así que ahí tenemos el platillo del día de hoy, un sándwich de atún que puede ser una comida súper sencilla como que solo lo sacamos de la lata o perfectamente lo podemos preparar y le podemos dar el trabajo que este amerita para tener un platillo más completo al final. Así que ahí tenemos la receta del día de hoy, los ingredientes son súper sencillos, obviamente siempre lo que tengamos a la mano va a ser algo idóneo, pero preferiblemente elementos frescos, vegetales con bastante color para tener bien nutritivo ese sándwich. Vamos a ocupar dos unidades de pan estilo baguette, vamos a ocupar cuatro onzas de espinaca, dos rodajas de pan molde, dos latas de atún, dos onzas de pepinillos, vamos a agregarle también a la receta del día de hoy, una cucharadita de ajo en polvo, dos onzas de mayonesa, una cucharada de paprika, una cucharada de hierbas frescas picadas, una cucharadita de orégano en polvo, una y media cucharadita de cebolla en polvo y dos unidades de limones o perfectamente, les recuerdo el limón indio tiende a ser más pequeño que los limones que encontramos en el mercado, así que usted tantee la acidez que le va a agregar al final. Y en dado caso no le agrada mucho el sabor del limón, con vinagre blanco podemos mejorar el punto de acidez de la receta sin agregarle tanto el sabor al limón. Así que así nos quedamos en la cocina del día de hoy, pero los chicos están más que listos y Malcom también va a compartir con ustedes en esta mañana.